Hey, Hermes, GPS, oh, no quiero decirte que... Dale, siéntate, siéntate, y no te para nada Entrégate, conmigo tú te vas Dale, siéntate, y no te para nada Entrégate, conmigo tú te vas Si quieres curar 1513, enganchame en tu cuerpo, tu rap es de meso Párate lo que mereces, trárate completa con mi GPS Como lo hacían otra vez, tú me vuelves loco y yo quiero que me bese Lo de Romeo y Julieta fue lindo, pero esto no se parece Y mami, yo quiero que te sueltes y que tú vayas conmigo Porque yo quiero pasarla de bien contigo Sea de tu forma, mi bebé, pero menos como amigo Dale, siéntate, y no te para nada Entrégate, conmigo tú te vas Ok, te voy a montar, te lo quieres Una mami como tú, no ha visto en RD Que me lo se pase, como tú me lo haces Yo voy a coger y me robo la base por ti Dime tu querer, mi molleta Yo pa' que te impuedes, tú pa' mi te apuestas Año que traes tu maleta, esta noche te robo Y te como completo Yo quiero que tú te sueltes, pero que no lo pienses Vamos a hacer el amor como todo de mente Tú y yo solo frente a frente En una noche de pasión y de sexo Y tu cuerpo, al darlo completo Esa noche tú vas a ser mía Voy a cumplir toda tu fantasía Entrégate, como lo hacemos todo de ella Dale, suéltate Y no te para nada Entrégate, conmigo tú te vas Dale, suéltate Y no te para nada Entrégate, conmigo tú te vas Dame tu mano y entrégate Yo sé que tú quieres ver Como esto se pone y vamos a ver Dale, dale Que yo quiero verte No le pare a nada Que conmigo tú vas a volar Dale, suéltate J-P-E-Z J-Lan Oce Oce Y Oce Y Tiene una colaboración Con el Métric J-Lan J-Lan M-E-S-D Rikis Soto Díaz J-Métric Soto Produciendo El Métric J-Lan Tung Es el beat J-P-E-Z Flatriando El movimiento urbano Este es un programa de música con claridad